un tulipán mira qué linda que ahorita no se veía bien qué hermosa quien te la trajo la muñeca tú le dijiste gracias tígita qué hermosa qué hermosa ¡Gracias! 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 ¡Mira qué postal es! ¡Dígale hola! ¡Dígale hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Para pintarse la cara! ¡Mira! Yo sé que no se ve bien, se oye una musiquita ahorita, pero yo no sé... ¡Mamira! ¡Para pintarse la cara! ¡Wow! ¡Déjame ver! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Make up kids! ¡Me gusta! Me gusta, a mí también, ¿eh? Sí, hijita. Que estamos aquí, donde en la casita de abuela, hijita vino ayer, anoche, y bajamos para acá. Yo no le había hablado porque se oía música por ahí. Estaba, le estaba grabando un poquito, pero yo no sé si eso ya le puse música o qué, porque se escuchaba mucho la televisión, una música que ponen en la televisión. Y también se escuchaba una musiquita de la calle. ¿Cómo están ustedes? Sean todas bienvenidas. Discúlpenme que no se ve bien ahora, no sé por qué. Tal vez hay mucha luz, no sé. Miren, estos son interiores. Aquí veo que vinieron dos. Ay, sí. Ay, mira, la musiquita se sigue escuchando, ¿no? Porque ya pasó. Esto es paracetamol, ¿no? Ay, buprofén. De estos. Esta tienda de estos. Y esto. Y voy a mandar esto a chocho, ¿por qué? Tita, ¿usted conoce esto de Lisa Jones? No. No, no lo conoce. Esto es como una cosa de... Un contorno. Mira. Mira, mami. Mira, mami, ya se va. Sí, mami, ya se va. No, Luida, que no importa. Es bello. Mami, muéntraselo. Vamos a romperlo y romperlo. Sí, está frío ahora. Ahora está frío, yo sé. Ami, un biotín para chocho, que yo se lo debía. Vamos a romperlo esto. Ok. Para el niño de chocho. Mira el elefante. ¡Qué bello! Sí, se le sirve. ¡Guau! ¿De oro, Ryan? Sí. Cien por cien. Y Victoria, tita, miren, que aquí no la venden. Pues Victoria, es la misma tita, ya. Yo he buscado en todos los lados esto de los always. Con olor. Mmm, yo creo que no. Pero ella se lo pone, aunque le quede pegado. Me da pena. Ya que no tiene complejo. Es que ya no me dé frío, ¿qué hay? Usted va a ver cómo es. Ok, ya vamos a guardarlo. La biotina. Sí, la vamos a guardarlo, ven. Para los cabellos. ¡Au! ¡Me lo entra! Bueno. Están ahí la blusa tuya, ahí en ese cuarto. Ah, esa tuya también, esa blanca. Mira, mami, ya que lo que yo me hubiera dicho es el día de febrero. ¿Qué? Señores. Mira. Y ya te teléfono y empieza a grabar solo. Tú lo ponía ahí para ponerlo a grabar y él empieza a grabar. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Esto. Así yo me tengo que vestir. Yo te saludaré. Yo te saludaré. Yo voy a bailar. Tú puedes bajarlo, eso, por favor. Páralo. Chucho, 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 me habla con senillo. ¿El qué? La blusa. Sí, en la ropa mía doblada. Hay una blusa tuya que tiene colores. No, no te diría. Búscame una crema para sacarle la ceja, mami, por favor. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. ¿Cómo la ceja? ¿Cómo está? Yo le grabé un poquito. ¿Qué? Ella me está peleando. ¿Qué fue? Mami. Mami. ¿Dónde se pone? Dice que yo quería coger una blusa de ella que la doblé con la cosa mía, con la ropa mía. Le grabé un poquito. Ven a ponerte la blusa. El otro día que llegó tíita, estábamos hablando con tíita, le estaba mostrando algunas cositas que tíita me trajo, que me mandaron y todo eso. Y bueno, y nada, y me toca continuarlo ahora. ¿Te lo traigo, Juan Pascual? No, ya yo se lo enseño a las chicas. Aquí tengo visita, la visita que ya se va. Ella no quiere que la grabe porque anda sin peinar. Y hoy es día sábado. Me está cosiendo una cosa aquí que me trajeron y me quedó muy grande, pero mami sabe coser. Y le voy a sacar las cejas a mami, ahora, con esto. Yo también me la limpio con esto. No terminaste de decir. ¿Hm? No terminaste de decir. ¿El qué? Que te estoy cosiendo antes de irme. ¿Y ella se va como en media hora se va? Mira, a cada rato eso se me va. Mira, a cada rato eso se me va. Es que me voy a bañar, chicas, y a ponerme un poquito presentable. Hola, hola. Y todo muy mejorada porque tengo como un... Para vestirse de roceo. Hola. Una gripe de barriga, digamos, allá. Sí, yo también. A mí se me está pasando. Muy demasquerada. Tengo cuatro días con agüita. Yendo muy flojo al baño, sí. Y no quiero comer, no me da voluntad de comer. Yo que soy mala comedora. Pero ¿cómo le pegó eso? Si eso soy yo que lo tengo, mami. ¿Cómo le dio eso? Casualmente, que también usted la tiene. No, porque a Free le dio una gripe. Pero a Free no le dio así. No, a Free no le dio así. No. Junto con una gripe. A los free. Sí, yo fui a la sirena. A los free. Así se ve mejor. Se ve el color mejor. Eso es a los free llamándola. Mami. Mira ahí en el teléfono. Mami. ¿Eh? Dice bueno que quede en la casa. Que vaya al teléfono. Ya voy. Le decía que le grabé un poquito el otro día cuando llegó Tita. Mostrándole alguna cosa. Pero, salud, Rayán. Los muchachos estaban haciendo escándalo. Y también Rayán estaba mostrando algo a mami con música en el celular. Y yo no me estaba, no lo tomé en cuenta. Entonces, como están ustedes, sean todas y todos bienvenidos. Me estaba diciendo que a mami se le pegó lo mismo que yo tengo. Es como una gripe de barriga. Le dicen allá. A esto. Y malísima, chicas. Con un dolor de cabeza. Están peleando. Con un dolor de cabeza todos los días. Con una visitadera al baño. Los primeros días. Pero no, ustedes saben, así muy cosas. Si no, medio normal. Pero todo lo que comía me caía mal. Pues sí, ya estoy mejor. Y a mami le empezó eso también ayer. Y mami se va hoy. Ya ustedes saben. Bueno. Nada, yo la veo ahorita porque Rayán y Leila tienen ahí un... Déjenme ir, chicas. Déjenme ir. Déjenme ver. Ay, pero tú tienes mucho más sonido de la ceja. Sí, le das por ella. Te la estaba dejando preste. Sí, le das por ella. No, no, no. Ay, pues están llorando. y chocolate de marca tú quieres yo no sabía que había un chocolate de marca chocolate de marca que tengo que darle los buenos días mam y tengo que ir a decirle buenas noches eso era antes, tu te acuerdas? mamá déjame bajar que tengo, pero mami acaba de estar aquí no porque se me oigo decirle buenas noches déjame bajar cuídese bien, cuídese mucho cuídese bien y cuídese bien también yo soy un pecha que me cuesta bien que no pueda pedir con muchacha, cuéselo en banda y porque no puedo es verdad no suéselo de banda y sabe lo que yo le digo a ella, deja hasta que ella sale Fallero me dice así fallero dice mira solo mis 6 años tú le llevas para la otra parte Le pongo videíto de allá, cuando hacen de tienda, para mostrarles, ay perdónen, que todo está para ahí como una oveja. No, pero te vas a jular ahora. Mi pelo está corto porque lo tengo cogido ahí, también me lo cortaron la mitad, me lo cortaron. No tan tan corto, ¿no? Por ahí, no. Pero me quédate, ¿qué es lo que yo me voy a hacer? ¿Dónde está? 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 y 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 Fue el picochito Ah, y bueno también estaba Esa masa estaba buena Son de esos bizcochos Que dice el horno Algo así, de la sirena ¿Eh? ¿Bizcocho? Yo no te guardé un chin de bizcocho Mi abuela Cuando mi abuela hablaba mucho Mi abuela decía Que hay que irse para poder volver ¿Tú te acuerdas que abuela nos decía? Pero nosotras no íbamos dando gritos Y nosotras, mi hermana y yo Cuando no íbamos Grito, 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 grito ¿Y eso lo de ella también? Porque yo me acuerdo que ella son con la mamá Y si no fue, la sí, la también gritaba Pero hay que irse ¿Y eso es lo que pasa con ella? Mami tiene, sí Ella tiene Déjame ver Hoy es sábado El lunes Habana de casera unos días Y en la misma semana Ellos tienen citas Citas Primero con el doctor de cabecera Mami tiene cita con Con su Con la ortopeda Era mi ortopeda también La de la La de la columna, sí Para las hernias Mami tiene cita con ella Bueno, que fue mi doctora Porque primero era de mami Y mami me dijo Que me la recomendaba Pero ya ella Ella era mencionada Ya, yo la había escuchado mencionar Perstraten se llama El apellido Muy conocido Perstraten Tú también puedes aprender holandés Porque oye que bien Tú lo pronunciaste ¿De verdad? Ya que no Lo pronunció muy bien Pero súper bien Que lo mencionaste Yo estoy enseñando a Leila Pero holandés Tú sabes Y como digo yo Yo no pretendo que ella salga Hablando holandés De que hablando Tú sabes fluido Pero que aprenda Muchas cositas Muchas palabritas Y que se le queden Ella dice muchas cosas Tú la oyes De que lo duques Lo voy a comer Ella dice Ella dice muchas cositas Que yo la Que se me salen a mí Y ella la repite Pero no es que ella Pero ella va a aprender Porque así aprenden mucho Cuando están en Cuando son chiquitos Aprenden mucho Mira Los niños que yo buscaba Estaban hablando De la ecuatoriana Que yo te decía Ella 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 baja eso un poco Ella dura mucho tiempo En Estados Unidos Viviendo Dígale Que yo creo que Leila No me oye ya Escúchame Escúchame ya que dime Ella se fue de Ecuador A Estados Unidos A estudiar inglés Y lo perfeccionalizó Así que se dice Lo perfeccionó Exacto Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ella se le hagan un máster Wow En inglés O sea Ya tú sabes Y habla bien Y ella cuando Cogió plata acá Atrás de una persona Y esa persona Le pagó mal Oh Enamorada Sí Ah sí Sí Yo te he visto la historia Que se le pagó mal Entonces ¿Qué sucede? Después se me hubo De otra persona Que no era tampoco De pago para su vida Pero bueno Es privado Tuvo dos hijos De esa persona Y ella y sus hijos Bebecito Bebecito Y ella le hablaba Todo en inglés Ah muy bien Porque ella decía Que era más fácil Aprender español Que aprender inglés Es verdad Es verdad Yo se lo hablo Todo en inglés Para que ellos Aprendan El idioma inglés Y luego aprendan El español Fue los niños Son bilingües ¿Qué? Porque los niños Estaban en un colegio De Ella se va Ya tienes razón Con eso Es más fácil Aprender el español Yo lo he escuchado Eso ¿Tú no ves que Los latinos Vienen aquí Aprender el español Si ven Sí rápido Apréndete tú Si yo me ve yo Bueno mi amor Eso es Y vea Que va a ser Y le también Sí Bueno Este blog De hoy Aquí Con nosotras Va a ser un poquito Corto Porque Yo Vamos a hacer Lo mismo De siempre O sea Yo voy a cocinar En un momento Esta piña La voy a pelar Y la voy a Poner en un envase Como yo siempre hago Con la sandía Con Con el melón Siempre hago eso La pongo en la nevera Y en la tarde El que quiera Come No la voy a licuar Porque anoche Hicimos jugo de naranja Y André exprimió Mucha naranja De De jugo Que yo había traído De la sirena Antes de ayer Y André me dijo Trae mucha Porque a veces Yo hago jugo de naranja Solamente para los niños Que no le echo Casi agua Y casi azúcar Y lo envaso Para los niños Y él me dijo Compra mucha naranja Para hacer un Un envase de jugo Para los niños Y uno también Para nosotros Pero él Él dice nosotros Pero yo no tomo jugo O sea yo Por ejemplo Ahorita en la comida Quizás me tomo Un vaso de jugo Y no lleno Y ya yo no tomo Más jugo Yo no soy De estar tomando jugo Porque yo dejé Los jugos Refrescos Y todo lo que sea Bebida con azúcar Yo lo dejé Hace mucho tiempo Entonces Me acostumbré Leila me dijo El otro día Yo yo di que Pero ven acá Nada me hago En la comida Dame refresco Si di que Dame jugo Y digo yo Nosotros antes Tomábamos siempre En la comida Tomábamos agua Así que estate quieta Pues si Como le dije ahorita Este vlog Lo solamente Voy a Oye solamente No 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 Eso no es verdad Este vlog Es para completar Unos clips Que yo le había grabado El día que tía Te llegó Que yo le estaba Mostrando a las chicas Alguna cosita Y eso Que no es verdad Que Nosotros no tomamos Agua En la comida Que le tomábamos Jugo desnaturalizado Si pero ella Ella si Ella Era el tiempo Mío y tuyo Si Ay 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 Eso es jugo Ay no mi amor Ese jugo no podía faltar Pero no Después de eso No eso hace muchos años Cuando yo era joven Entonces Ah bueno Entonces ¿Cómo estás diciendo vieja? Usted Pero es por eso Cuando éramos jóvenes Entonces Ya no Después de eso Que yo me fui Díganle que Vieja el viento Y sopla Yo soy jovencita Ay yo también Tú sabes lo que yo quiero decir En aquellos tiempos Siempre tomábamos jugo Salió ese boom De ese jugo Y eso era Todos los días Ay Dios mío Ese jugo de esos jugos De sobre Fue un vicio Que nosotros hicimos Yo traía jugo Para el mintero De su mercado ¿Tú te acuerdas? Sí Para la semana Y todas las semanas Todos los días Un sabor nuevo Ay Dios mío Qué cosa más terrible Y no sabíamos que eso Tenía tanta azúcar Ay Dios Matándolos Matándolos Pero después de eso Que ya yo volví Me fui para Bélgica Y todo eso Ya cogí otra cosa Ya Cogí otra Otra cosa Ya Ya no usaba Ya no tomaba jugo No tomaba refresco Entonces me he quedado Con eso Cualquiera cosa Que ustedes vean Que yo no les pido Este vlog Ya ustedes saben Muchísimas gracias Por habernos acompañado Chicas Y I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show you There are the things There are the things